Este 1 de abril, sábado de pasión, tendrá lugar la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo por las calles de Taraguilla, con inicio a las 20 horas desde la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Organiza el grupo de devotos de Nuestra Señora de Lourdes, San Juan y Nuestro Padre Jesús Cautivo, y se cuenta con la colaboración de la Delegación de Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la concejal María del Mar Collado, y de la empresa municipal Multimedia. También participa la tenencia de alcaldía de Estación Taraguilla-Miraflores, con Juan Serván al frente.